Queridos alumnos de tercero, muy estimados y apreciados alumnos de tercer grado, no puedo creer más bien lo que voy a decir, pero ya los extraño chicos, saludándoles aquí su maestro Alan, su profesor de informática, sí de verdad se les extraña bastante jóvenes, pero bueno, tenemos que acatar estas medidas. Chicos, este tutorial, ¿por qué se hace? O más bien, ¿por qué se hace este video? Es un breve tutorial de las actividades que ustedes ya debieron de haber realizado y las actividades que realmente espero hagan esta semana. Ya se pongan al corriente, que esto les ayude precisamente a corregir esas dudas que tal vez tienen de, bueno, ya nos pusieron las actividades y ahora, ¿cómo se hace? Muy bonito el archivo, pero ahora, ¿cómo lo realizamos? Va a ser muy breve, jóvenes, así que pongan mucha, mucha atención. Primeramente, ya tendrían que haber descargado su archivo en bibliotecas y si no lo han hecho, háganlo, por favor. Aquí viene marcado su archivito que ya tendrían que tener todos en la sección de bibliotecas por materia, lo descargan. En cuanto a la materia de informática, jóvenes, por favor, aquí es muy importante, en las instrucciones que les hice llegar ya viene un tutorial. Si ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, ahí viene ya marcado paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Si revisan a partir de la hoja número 3, van a encontrar toda la información que ahorita les voy a proporcionar, cómo y a dónde deben de dirigirse. Muy bien, así que pongan, pongan mucha atención en eso, por favor, chicos. Ahora, vamos a lo que son sus actividades. Técnicamente, ahorita estamos en el tema que tiene que ver con procesos técnicos y desarrollo sustentable. Una de las actividades que ustedes tenían que hacer era hacer una presentación electrónica en PowerPoint o, en su debido caso, en un presentador electrónico, si es que no cuentan con PowerPoint, les di la opción de hacerlo vía herramienta de Google Drive. Así que, bueno, antes que todo eso, ¿cómo pueden hacer esta presentación, jóvenes? Sencillo, requiero que en las actividades que yo esté subiendo, en esta ocasión ustedes sean autodidactas. Muy bien. Hemos hablado mucho de la parte autónoma. Aquí es donde vamos a alcanzar ese potencial. ¿Cómo lo van a hacer? Necesito que revisen los apoyos bibliográficos que les dejé. Aquí vienen los enlaces y los links de las páginas que yo considero les pueden servir para realizar sus actividades. Las revisan. Aquí viene un ejemplo de una de las páginas que ustedes tendrían que ya haber leído y que se trata de hacer. Aquí soy muy enfático porque conozco a mis alumnos y yo sé que odian el Control-C y el Control-V. La mayoría de ustedes, pero aquí está previdísimo, chicos. Les reitero, jóvenes, no es copiar y pegar. Leen la información que yo les dejé. Lo interpretan y es lo que yo entendí. Y es lo que voy a plasmar en mis actividades. No es Control-C y Control-V en la presentación. Muy bien. Su primera actividad es, hago una presentación electrónica en PowerPoint. Que debe de contener ciertas características. Es importante que respetemos las características y las indicaciones que nos están dando. En este caso, un servidor o se hace yo. Aquí viene. ¿Qué debe de contener su presentación? Un mínimo de 15 diapositivas. Un estilo único. Debe de contener gráficas. Viene marcado todo. Imágenes. ¿Cómo deben de insertar las imágenes? Los links. Debemos de respetar esas características, jóvenes, por favor. Hacen su presentación. Y algo que fue como... Me extrañó un poquito porque lo trabajamos bastante. Hemos trabajado mucho esta parte de los manuales. Es... Así como van haciendo su presentación, es como van haciendo su manual. ¿Qué es esto? Capturo pantallas de lo que yo voy haciendo. Tienen esa opción. O como les dije, en tanto a segundo como a primer grado, es Windows. Y ya se los había explicado bastantes veces. Es Windows a partir de la versión 7 incorporo una herramienta de recortes. Simplemente ahí donde dice escribe aquí para buscar. O le doy clic en inicio. Y ahí donde me aparece una pequeña lupa de buscar. Le pongo recortes. Vivo recortes. Y me abre la herramienta. Y lo único que tengo es capturo. Ya que tengo mi captura de pantalla. Lo que voy haciendo es... Ahora sí, tengo que aplicar aquí el control C. Para copiar la imagen en un archivo en blanco en Word. Muy bien. Y voy colocando. Paso número uno. Coloqué mi diseño en PowerPoint. O seleccioné mi diseño. Y capturan la pantalla de cómo seleccionan su diseño. Posteriormente. Número dos. Ingresé imágenes. Y colocan la captura de cómo ingresaron esa imagen. Lo importante es que sea un manual. Por eso es un manual técnico. Paso a paso de lo que ustedes realizaron. Es importante, jóvenes. Porque me están mandando únicamente la presentación. Y en sus evaluaciones. En su forma de evaluación. Ahí viene especificado. Inclusive en esta rúbrica viene marcado que es presentación y manual. Me deben de hacer llegar ese manual. De nada vale la presentación si no hicimos acorde al procedimiento lo que era la actividad. Mucho ojo con eso en el manual. Ahora, concluí en su manual. La parte del rally de Excel. Jóvenes, viendo la situación que muchos de ustedes no me han enviado actividades. Para mí es muy importante que este tema quede muy claro. Necesitan hacer esta actividad para poder pasar al rally. El rally va a estar disponible a partir de este miércoles. Entonces, obviamente, les voy a dar más tiempo. Perdón, a partir de este jueves. Les voy a dar más tiempo. Para que ustedes realicen esa actividad. Pero es importante que la mayoría de ustedes, lo remarco. La mayoría de ustedes haya concluido su presentación electrónica. Para que puedan realizar el rally de Excel. Así que por esa parte no se preocupen. Yo les daré la indicación del momento para el rally de Excel. Ahorita lo que me interesa es que quede terminada esta parte del manual. Y de la presentación. En cuanto a procesos técnicos y desarrollo sustentable. Que es lo que estamos viendo esta semana y la anterior. Muy bien. Listo. Terminaron eso. Que es una actividad muy fácil, jóvenes. Y ahora viene lo que tienen que hacer para esta semana. Aquí ya viene la parte de sitios web. Yo sé su cara de espanto. HTML otra vez, profe. No, que ya no. No. ¿Qué creen? No van a trabajar con HTML. Tienen que hacer dos sitios web. Pero de manera gráfica. Únicamente necesitan tener internet. Van a ir a la sección. O van a buscar una herramienta llamada WebNode. Aquí está. La buscan. Les reitero también en las indicaciones que subí ya para esta semana. Bien indicado el tutorial a partir de la hoja número 3. Como ingresar a WebNode. Pero bueno. Buscan en su navegador WebNode. Abren el primer link. No es tan complicado. Únicamente tienen que hacer su registro. Importante. Tengan su cuenta de Gmail. Esto es muy, muy importante. Le van a dar clic en Empieza. Hacen su registro. Colocan su nombre. Su dirección de correo electrónico. Una contraseña. Y listo. Registrar y crear. Y no tienen que hacer más jóvenes. Ahí viene de manera muy, 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 muy simplificada. Cómo pueden hacer su sitio web. Es gráfico. Únicamente subir imágenes. Copiar y pegar. Aquí viene la parte de su registro. Deben de seleccionar una página web. Seleccionar lo que es un diseño. Para su página. Y ahí van a colocar imágenes. Aquí les dejé un tutorial guiado en YouTube. De cómo trabajar con web. Así que solamente lo visitan. Y les dice. Cómo puedes poner esta imagen. Cómo puedes poner el texto. Cómo puedes poner secciones. Cómo poner formulario. Nada, nada de HTML. Todo es gráfico. Y luego ese mismo sitio. Lo van a pasar a Google Sites. En este caso la herramienta de Google. ¿Cómo lo van a hacer? Simple. Abren su cuenta de correo electrónico. Le dan clic en los puntitos. Ya les dije. No son puntitos. Pero bueno. Puntitos. Y nos vamos a la sección que dice Drive. Le damos clic. Y nos abre esta opción. Le damos clic en Nuevo. Más. Y buscamos la sección que dice Sitios de Google. Si no les abre Sitios de Google. Porque tienen su cuenta configurada en inglés. Les va a decir Google Sites. Seleccionan Google Sites. Y nos va a abrir esta opción. Es lo mismo que WebNode. Aquí igual. Suben imágenes. Administran texto. Que quede muy padre su sitio web. Profesor. ¿De qué es el sitio web? Chicos. Es del mismo tema. Complementando. Con una aportación extra. Como lo marca su archivo. El mismo tema que trabajaron en su presentación electrónica. Lo van a complementar. Muy bien. Aquí viene marcado. Donde los alumnos previamente debieron. Ahora vamos a seguir hablando. Desarrollo sustentable. Relacionado al ciclo de vida de un proceso técnico. Igual. Me revisan la bibliografía. El apoyo bibliográfico. Y lo que yo entienda. Es un sitio web. Complementando su presentación electrónica. Ciclo de vida de un proceso. Están trabajando con procesos técnicos. Desde que utilizamos CMD. ¿Por qué un proceso técnico? Porque han llevado pasos. Y han implementado informática. Que es lo único que tienen que hacer. Me envían su URL. Me la envían a mi correo electrónico. Las dos URL de preferencia. Tanto la de Google Sites. Como la de WebNode. Para que yo los revise a sus sitios web. Y más que suficiente. Por favor. Tal cual les dije a los otros. Grados. Al momento de enviar sus correos electrónicos. Con sus actividades jóvenes. Por favor. Es colocar. Obviamente ya saben. Me van a enviar a mi correo electrónico. Secundaria1twine.com Ahí me ponen. En el asunto. Sitios web. Su nombre. Y ya es. Profesor Alan. Buen día. Le envío la URL de mis sitios. Atentamente. Juan Pérez. Y listo. Me copien los dos. Enviar. Yo entro a sus sitios. Y los evalúo. Y más que suficiente jóvenes. Pónganse al corriente. Por favor. Ya hablamos. Hablamos de aquellas tristes historias. Donde ya saben. El cuento de. De donde no podíamos salir de tercero. Y esas cosas medio extrañas. Por favor. Ya estamos a un paso. De terminar. De verdad. Los extraño bastante. En serio. Que ha sido un poquito. Complicado. Estar lejos de ustedes. Pero yo sé que los voy a ver. Que van a ponerse al corriente. Tenemos un acuerdo jóvenes. Con muchos de ustedes. Llegué a un acuerdo. En el cual saben. Que les voy a cumplir. Ya saben mi hobby. Saben que me encanta. Me encanta. Reprobar gente. Y no lo quiero hacer. Porque. Yo sé que ustedes son muy capaces. Pero. Tenemos que dejar esa flojera a un lado. Espero sus actividades. Todos al corriente. Muy pendiente. Revisen biblioteca. Jóvenes. De verdad. Les envío. Un enorme abrazo. Nuevamente. Cuídense mucho. Échenle muchas ganas. Aquí vamos a seguir. Aquí está su maestro Alan. Y bueno. De aquí para allá. Para todos ustedes. Ahí va su respectivo NS de la semana. Y cuídense mucho. Qué bonito. Qué bonito.